Muy buenas tardes, bienvenidos a especialistas del show. Buenas tardes, Marce. Un último momento. Hay una renuncia en producción. Está reunida en estos momentos en la productora. Nuestra compañera. Sol Pérez, indignada por lo que pasó ayer en la pista. Vino a hablar con producción. Enojadísima. Quiere renunciar al certamen, Marce. No quiere continuar, dice que está cansada, que se siente ninguneada, que no se siente reconocida. Siente que hay diferencias entre todos los participantes del Bailando y ella, bueno, vive de esa manera. Está enojada. Imágenes, vamos a verlas. Ahí está, reunida con Chato. Está en la oficina del Chato y de Fede Hoppe. Los chicos del resto de la producción exponiendo que se quiere ir porque, bueno, dice que ya siente que su ciclo está como llegando a su fin por el maltrato que nosotros le damos. Dice que la quiero como una sobrina. Está bien, pero que no nos descuide a nosotros los especialistas. Podría estar acá ahora, ¿no? Exactamente. Reunirse después en otro momento. Bien, vamos a ver cómo arrancó todo esto. Anoche que se fue enloquecida. Mirá que la conozco, enojada y peleada con el mundo, ¿no? Pero ayer, después de la gala, pasó de todo. Ahora le preguntaron si estaba enojada y dijo que no. Pero bueno, vamos a ver. ¡Sol! ¡Sol! ¡Pérez! ¡Sol! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sol! ¡Sol! Conmigo a ardear, con él vas a volar, conmigo juegas. No me gusta. La cadera no se mueve nunca. Mi voto es secreto. Lo vi marcado. No le gusta. No. Se quedó en el camino, no me gustó nada, perdón. ¡Sol! ¡No! Peor baile para mí hasta ahora de todos. No me gustó, chicos, perdón. Cuatro. Es cualquier cosa. Es carácter. Me parece que hay que mirar a todos con la misma vara. Ponte que hay gente que ni siquiera hace el paso del cuarteto y no lo ven. Se me exige un montonazo y después viene un bailarín y estuve así. No hace ni el pasito del cuarteto básico. No sé, mira que ni siquiera está pisando el pasito del cuarteto y lo veo yo. Grave denuncia, lástima que no dan nombres. Bueno, me parece que también es un poco de humildad, ¿no? No, no voy a dar nombres, de verdad, no me voy a meter con el laburo de mis compañeros. Esa vara para vos no existe ni en Ángel, ni en Polino, ni en Laurita, ni en Florpeña, en nadie. Es un boludeo constante, constante. Me parece una falta de respeto total. ¿Qué tomas como una falta de respeto? ¿Del jurado, del bar, de quién? De todo el mundo. Que no midan a todos con la misma vara. Vamos a pedir el bar, Marcelo, si te parece bien. A ver si son tan técnicos. Por ahí la técnica te apoya. Es un boludeo constante, constante. Es Sol, bailaba mucho mejor el año pasado. Señores, y no le gustó nada, es un... Ay, ay, ay. Tres. No sé, sentimos que involucionó. Hubieron muchísimos errores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay seis ítems, por lo menos. Los enlaces todos sucios, te chocabas con tu compañero, estabas inestable. Estás chocado como autitos chocadores parecían en un momento. Seguro más que cualquiera en el universo y no me quejo. Ella también tiene mucho trabajo, como dijo, y no tiene por ahí la posibilidad de carle tanto tiempo. Bueno, pero ahí hay que priorizar. Técnica no va a haber nunca, jamás en la vida, porque tengo que estudiar muchísimos años para tener técnica. Todavía como que no bailó nunca, desde que empezó a hacer esta. Que para nosotros es un menos uno. Hay que ensayar, hay que dedicarle, hay que dedicarle la importancia que merece este programa. Me olvidé que Lourdes la odia, ella ya la odia a Lourdes. Me chupa un hueco Lourdes. Me chupa un hueco. La fineza ante todo de Sol, me encanta. Es fina. No está bueno, Sol, por favor. Cuando ahí teníamos un poco de cruce, felicitamos a la gente de edición que ha hecho un trabajo maravilloso. Es excelente el video. Son espectaculares. Compilado divino. Un compilado divino. Así que bueno, Sol, me gustaría si puede bajar. También la reunión la puede haber tenido cuando termina el programa. Bueno, es lo que estoy diciendo, no lo que no nos descuide nosotros, sus compañeros. Sol pasó por las escalinatas, ni nos ayudan. Es que Poli empezó el programa en el cual ella trabaja, aparte del bailando, acá también, y estamos dejando el lugar. Bueno, yo creo que la ansiedad, la ansiedad y el enojo que tiene. No, ella está con fiebre, lo cierto es que ella está con fiebre del día de ayer o antes de ayer. Ayer vino ya de mal humor, tenía que hacer el programa este, seguía con la radio, otra cosa más, y después el bailando. La cuestión es que tampoco da pretender renunciar porque te ponen una baja nota, o sea. Le pasa un montón. Yo la recuerdo trabajo a Sol, la quiero todo, pero no es Valeria Archimó, que sabe que bailó espectacular y le reclama al jurado una buena nota. No, la verdad que no, no, no. No, pero no, a ver, cuando vos estás en un reality como este, que venís a bailar y te van a puntuar, tenés que bancarte el cero, el uno, el dos, el tres, bailaste bien. Hay un montón, a Benjamín Alfonso también le dicen de todo, hay un montón que están matando. No, pero yo lo entiendo, ella queda como... ¿Qué es lo que te entiendo? Porque queda en el medio, ella es como la clase media, viste que... ¿Qué tiene que ver? Igual no vengas a una competencia si no estás preparada para... No, pero los que bailan mal, que como que les da lástima y bueno el esfuerzo que hizo, los que bailan muy bien... ¿Cuánto esfuerzo te bailas? Porque bailan muy bien. No, bueno, el esfuerzo no es sinónimo de buen puntal. Sí, ya lo dije, está cansada esta chica, ya lo dije. ¿Qué tiene que ver? Igual bailaba mejor el año pasado para mí. Es que no bailó. Me parece que el exceso de trabajo también te influye, no solo en lo físico, también en el humor. Viste que estamos tolerancia cero, ya en un momento nos miramos y nos ladramos entre nosotros. Yo no creo que sea en un momento de ensayo. ¿Es verdad o no? Es verdad. Es el cumpleaños de Ferrar del Díaz. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Felicuple! No, hay que ocuparse del sol. Por favor, por favor. No, es cierto que cuando estás muy cansado, por ejemplo, cuando tenés un bebé y no podés dormir, te volvés loco un poco. ¿Tienes un bebé solpere? Bueno, pero no tienen un bebé solpere. No, pero te hago la comparación. Cuando no dormís, estás muy feliz que tenés un bebé y todo no dormís. Ella está muy cansada. No vas a estar muy feliz cuando no dormís. Yo se lo dije y ella se enojó, pero es cierto, no se puede trabajar tanto, estar en tantos lugares al mismo tiempo y estar lúcido y hacer todo bien. Es su momento y lo está aprovechando. El año pasado, ustedes estaban con ella acá también todo el tiempo. ¿Gritaba también así, de la misma manera? Ella tiene un carácter fuerte de siempre. Es muy enojona. No, claro. Te cabra los ojos y te dicen, no estoy enojada, no estoy enojada, no estoy enojada. Yo les cuento que en el verano, que ya había pasado cuántos meses del cero que le había puesto yo en septiembre. Y te lo sigo diciendo. Y te lo sigo diciendo. No había noche que en el momento que nos cruzábamos, antes de salir del escenario, me decías, porque vos me pusiste un cero en septiembre. Es muy rencorosa. Muy rencorosa. Olvidémoslo. Claro, es una mezcla letal, porque rencorosa es patotera. Patotera es hermoso, es patotera. Es patotera. Pero que amenace con renunciar por el puntaje del jurado va en contra de ustedes, digo, del jurado. Contra la autoridad del jurado. Y sí, porque si ustedes me ponen baja nota, yo renuncio. Este otro jurado es un escándalo. Para mí está muy enojada y está irascible, porque ella realmente le dedica el tiempo a cada trabajo, pero en algunos falla, quizás. Pero vos le dediques tiempo al bailando. No quiere decir que te tengan que poner bien, Mery. No, no, obvio. Hay muchos que tenemos siempre. Pero la edad no como está cansada y porque ella siempre queda mucho. Recordemos que ella arranca la mañana muy temprano grabando el programa de Cuarzo. De acá viene a los especialistas. De acá se va la radio con Feudale. De ahí se va al ensayo. Después hace la revista con Barbieri. Y si tiene que bailar. Y después hace eventos a la madrugada. No funciona. No funciona, chicos. No funciona, porque ya sigue estudiando. Y se va los fines de semana. Cuando estamos en nuestro pleito, todos tenemos ocho minutos. Y sabemos lo agotados que quedamos. No, no va a las apuntar igual. No le sumemos cosas que son mentiras. Pero tiene veintipico de años. No tiene ochenta. Está en punto por sus abuelos. Tiene veinticinco que está repasando para terminarlo. No, no, dice que va a retomar. Ahí viene, ahí viene, chicos. Ahí está viniendo. Ahí viene Sol Pérez. Cállense, cállense. A ver, vamos a hablar con ella. Tratémosla bien, chicos, porque es nuestra compañera. Tardiva, eso es el ejercicio. Tarda un montón. No, ella va directamente a gerencia. Cuando llega, termina el programa. Pero no entiendo por qué descuida también este trabajo. Digo, los especialistas del show no es showmatch, es otro. Eso es lo que no entiendo. No entiendo por qué descuida, tuvo una reunión. Bueno, pero la reunión no era antes. No, no, voy a quemar una lanza, como se dice, el dicho por Sol Pérez. Lo que pasa es que Chato y Fede tenían reunión con Marcelo y no había otra oportunidad. Ah, bueno, está bien. Había este rato y por eso se reunieron ahora. Todo está bien. Me están diciendo, porque la estamos desfenestrando, que cómo fue la reunión ahora era porque los chicos se están yendo a encontrar con Marcelo, así que por eso no podía. Recomendación, ingresa al piso la señora Sol Pérez. Llega el beneficio más esperado del año en los cines Hoyts y Cinemark. Aprovechar y convertirte en el protagonista con tus tarjetas BBVA Francés. Mirá. Sí, a ver. Se estrena el beneficio del año. Dos por uno en entradas de Hoyts y Cinemark. Todos los días, en todas las salas del país. BBVA Francés, creando oportunidades. Bien, mientras está bajando Sol, los jurados hablaron del Sol y Flor Peña la atendió. Ponga la nota antes de que baje Sol porque te agarra un ataque. Se va a enojar más que antes. Bien, ¿querés que la vea ella o se la mandamos nosotros? ¿Está acá? Mientras está la mamá de Sol en piso que la están esperando ahí. ¿Cómo la ves? ¿Está comiendo bien Sol? ¿Cómo está Sol? Se ríe la mamá. ¿De qué se ríe? Tiene cara de enojada Sol todavía. No, le da vergüenza por ahí. Le da vergüenza. La mamá es re tranquila. Es divina. No, la mamá es también carácter fuerte. La mamá es una señora como Yarina y como yo, de nuestra edad. ¿Qué sería? Si a mí me están matando al Sol, entro con una estaca y los... No, la veo porque tengo junto a la cámara. Pero digo, ¿vos la ves nerviosa? ¿Tu hija está como estos días que está mal dormida, mal no come, no descansa bien? ¿Le recomendás que desbaje un cambio? No, está bien ella. Está tranquila. Ah, bueno, son una familia de negadores. No. Ella siempre grita mucho cuando se enoja o cuando no le gusta lo que le dicen, cuando le cae mal un comentario. ¿Ella es de gritar, no de hablar tranquila? Cuando se tiene que defender, sí. No, pero no defender, porque cuando ella da su opinión sobre algo que no le gusta, o sea, ¿viste que grita y abre los ojos y grita? Bien. Lo va a contestar a la propia Sol, porque acaba de llegar. Yo la quiero como a la familia. Muy seria. Me parece que no me merecía tampoco todo lo que me dijo, todo lo que me dedicó, gracias a la producción que editó, porque me parece que la voy a perdonar desde el lugar de que nos queremos. Trabajaron juntos mucho tiempo, Marcelo. La voy a saludar, le voy a dar un beso, perdón. ¿Te puedo saludar? ¿Te puedo dar un beso? ¿Estás bien, Solcito? No. Vamos, Sol, arriba, vamos, Sol. ¡Vamos, Sol! Bueno, es un día especial. El bailando genera estas cosas, ¿viste? De amores y odios todo el tiempo. Está un poco angustiada, Marce, me parece igual. ¿Cómo estás? Está enojada. ¿Enojada? Ah. ¿Enojada? La verdad que sí. Ah, no pará la costumbre. No, sí, enojada. Indignada con muchos de mis compañeros acá, también. Estuvieron diciendo cosas. Vamos por el principio. O sea, vos ayer te fuiste enojada porque no te gustaban las devoluciones, los puntajes. No, con el puntaje no me fui enojada. Me fui enojada con algo que me parece ya desde el año pasado con el jurado y este año que cambió el jurado no cambió. Que es que, por ejemplo, los bailarines, para mí tendría que la vara ser mucho más alta. Lourdes Sánchez. Porque hay gente, no, no, no hablo en sí de Lourdes, hablo en sí de todos los bailarines, que muchas veces bailan y claro, con la actitud te venden algo, pero si vamos a ir a la técnica, muchos hacen un cuarteto que es un desastre, donde ni siquiera están pisando el pasito del cuarteto. Donde, si vos lo ves, es una falta de respeto para los que nos estamos matando por llegar. Y está bien, te pudo parecer horrible. Bueno, pero Gabo es profesional y lo mataron. Fueron justos con Gabo. Y lo mataron. Y la verdad que no estaba para matarlo. Por eso, no estaba para matarlo. Pero tenés por ahí diferentes criterios del jurado. Yo nunca vi uno de los bailarines, que voy a decir los virtuosos, que haya hecho mal el paso básico. Mirá, yo ayer hablé, dos participantes se me acercaron a decirme, tenés razón. Pero decime de quién, por qué. No, porque en realidad yo no estoy hablando del laburo de mis compañeros. Si ya bailo, es justo. No, porque yo hablaría del laburo de mis compañeros y yo te digo quiénes son. Ahí es que me estoy metiendo con el laburo de los otros. Yo simplemente hablo del jurado. Hablás y no entiendo nada de lo que decís. Porque no sé, ¿a quién te refirís? No importa a quién me refiero, porque en sí no me estoy refiriendo... O sea, a la persona que me refiero, en realidad me refiero a lo que hace el jurado. No me refiero en sí a mis compañeros. Vos hablas de... Te lo pregunto al revés. Yo, Marcelo Polino, como jurado, ¿a quién crees que yo puntué mal, que no respetó el paso básico? Básico de cuarteto. Básico. Pero decime a mí, Polino, vos a tal... Me parece que a mí vos... Yo no me voy a ofender. Decímelo a quién. No, es que en realidad no me voy a meter con nadie. No, no, pero metete conmigo. Pero si yo me meto, me estoy metiendo con el laburo de esa persona. No, yo estaba metiendo con el laburo de él. El que se equivocó muy yo, teóricamente. O sea, a mí no me ofende. Para mí es algo del jurado en sí. O sea, el criterio jurado para... Yo soy jurado. ¿Con quién me equivoqué? Decime, Polino, me parece que te equivocaste con fulano. No, no interesa. Es que para ella los participantes no tienen nada que ver y es un error general. Claro, es que para mí los participantes no tienen la culpa. No es que es con alguien en sí. Me parece que la vara del jurado, yo por lo menos, no sé, me parece que un bailarín tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque viene hace años, porque viene haciendo coreografías hace muchísimo tiempo. Chicos, bailarían perfectos, hay tres nada más, que es Flavio, que es Gabo y que es Lourdes, no hay más. Y que no bailan con profesionales. Y Facu no bailó todavía. Son esos cuatro. Esos tres. Tendría que ser como más... Pero me escuchás, me soledan, tres o tres, porque no hay otros... O Cintia Fernández, si no. O Cintia. No sé, yo no voy a decir nombres. Pero son esos tres no hay más igual. A mí me parece que es el jurado el que se equivoca, no mi compañero. Pero además no bailan con profesionales. Si ellos van y hacen las cosas mal, si ellos van y hacen las cosas mal y el jurado los puntúa mal, no son esos los que tienen la culpa. Ellos van y laburan. En realidad es el jurado. Frente a tu enojo, lo fuimos a buscar a Ángel a ver qué pensaba, de cómo te fuiste. Y mirá lo que dijo Ángel. Cocora. Recomendación. Ah, yo primero. Hay un... Atención acá. Bien. Hay cosas que necesitan un cuidado especial. No descuiden los más importantes. Protégelo tuyo con Geluz. Geluz. Mirá. Siempre buscas lo mejor para tu familia. Principalmente cuando se trata de su cuidado. Por eso Geluz te ofrece el mejor sistema de interruptores termomagnéticos y diferenciales, asegurándote la calidad que exigís para tu hogar. Geluz. Bien, vamos a ver entonces qué desea Ángelito sobre Sol anoche, después del ataque de furia del Sol. Mucho enojo. Se odio. El jurado me boludea, dice Sol Pérez. Es un boludeo constante, constante. Usted la está boludeando, ¿la estás boludeando vos? No me importa. ¿Pasó algo más? No, nada. ¿Te molestó la forma de reaccionar? Nada, nada de nada. Es un boludeo constante, constante. ¿Es un personaje interesante para la pista? Nada de nada. ¿El beso con el bombito se lo creíste? El bombito, qué bueno, se despertó. Tremendo. O el año pasado fue un plomo, espero que este año venga un poco más activo. ¿Cuándo tiene a la madre que le va a hacer toda la previa sola? ¿A ella cero sol? ¿Le creemos el romance con el bombo, mucha lengua? Nada. ¿La querés a sol o la tenés cariño? La requiero, la requiero. ¿Hay algo más ahí? Nada. Nada de nada. ¿Como artista, como bailarina? ¿Está avanzando? No, no, no. Se lo dije en la devolución. Ella es casi periodista también. Bueno, disfrútenla. ¿Es meteoróloga? Póngala a dar el clima a la tarde. ¿Vedet? Vedet no tuve el agrado de verla. Yo tengo que firmar el martes, pero ya está palabrado. Voy a ir a ver a Fede, como siempre, este verano y ahí te diré. ¿Le ves pasta para eso? Me gusta mucho que está Mica en el elenco. ¿Te gusta más Mica que Sol? Me gusta Mica que es sorpresa, que nunca hizo revista, que tiene carácter. Me gusta la gente que se la banca, de verdad. Ah, ¿y que Sol pensás que se la banca como Mica? No la vi, no la vi en la revista todavía. No, pero digo acá, acá digo, ¿se la banca o más bien...? Sí, se la banca. ¿Quién se la banca? ¿Pero no de verdad? Se la banca. Sol y Mica, que son amigas, hoy la vimos discutir. ¿No son amigas? Chivá, buenas compañías de trabajo. Bueno, no me alegro, se diviertan. De hecho, le contó Sol que ella dio el visto bueno para que Mica estuviese la hora. Ah, mirá vos. Mica Biciconte es la vedette elegida por Carmen Barbieri. Primera vedette a... ¿Sol? Primera vedette. Marín, el productor le consultó. ¿Te la banca a Mica Biciconte? Ella dijo, ok. Ah, guerra de vedette. Guerra de vedette, ya porque... No, no, no. Sé que le consultaban a Carmen, a Fede, que es el director. Supongo que se la han consultado, pero... Está bien, que la consulten tiene una gran visión del medio artístico, así que está bien. Bueno, ahí estaba... Me encanta, porque no soy nada, pero todos sus programas se tratan de mí a la mañana. Es tremendo, me causa mucha gracia. O sea, no hay un programa que no hable de mí o no tenga algo para decir. Ya ves, constantemente me causarás y ya ni contesto. Bueno, porque sos tema. Y bueno, por eso no soy nada, pero soy tema. Lo mismo que dice de la obra. Y se ve que le serví muchísimo a la producción. Si me vuelven a convocar como figura, debe ser que le serví, que les gusté. Pero pasó algo con Ángel, Sol, porque estaba como raro ayer. Yo le pregunté, le digo, estás como irónico. ¿Vos no estás raro ayer? Sí, como que le digo, Sol, nada, nada. Recordemos. Me encanta, porque es nada, pero habla de mí en todos sus programas. Yo soy la nada, no le parezco a Burguet, pero el año pasado llegué casi a semifinal. Entonces, siendo nada, me va muy bien. Soy conductora, hago radio, estoy sentada acá de panelista. Estoy nuevamente en el bailando, siendo nada. Entonces, prefiero ser nada, porque así, siendo nada, me va muy bien y no necesito hablar de otros. Yo no me siento a hablar de nadie en ningún lado. Y acá hablamos de la gente. Y bueno, sí, pero porque sale el tema y se trata de eso de panelista, pero yo no hablo. Hablamos, hacemos temas, por ejemplo, hago Ataque de Sol, donde contamos el clima, hacemos stand-up. Mira, escuchá la radio, está muy buena, Show Attack. Bien, Ángel quiere que hagas el clima acá, ¿cómo va a estar el fin de semana? No sé. Tengo que buscarlo, después te lo digo que le pego siempre. Están retomando una discusión que tuvieron la semana pasada, que se pelearon un montón. Es que él la retoma solo, porque a mí ya ni me importa. O sea, es cuando alguien te ataca constantemente y tiene siempre algo para decir, ya te cansa, no tenés ni ganas de contestarle. Si todos los programas tienen algo distinto, buscan algo distinto. ¿Pero qué lectura haces de eso? Porque hablamos de todo el tiempo de todo. Hablamos de todo, hoy hablamos de todos los participantes de la noche, él bailando. Sí, hoy está bailando. Bueno, a mí ya me tienen podrida. Si soy nada, entonces que no hable de mí, porque soy nada. Mirá que Ángel te lo cumple y te dice no hablo y no te hablo. Y bueno, no me interesa. Pero es un periodista del espectáculo. O sea, vos a partir de ahora querés que no te nombre más, que Ángel no te nombre más. Si soy nada, si soy nada, entonces que no hable. Si soy nada, que no hable de mí. ¿Pero por qué él puede seguir diciéndolo? O sea, es la opinión de él, que es respetable. Obvio, sí, pero si a vos una persona te parece nada, te parece aburrida, que no le aporta nada. Yo no haces un programa hablando de esa persona, sentás a alguien para que... Si veo que le molesta, como le molesta a vos, te lo digo todos los días. Es raro. Lo siento todos los días. A Flopite solo le molestaba y se lo dije todos los días. A mí, por ejemplo, si hay alguien que me parece nada, no hago el programa online haciendo o dedicándole un programa a una persona, porque me parece nada. No me parece nada. Eras una parte más de todo lo que hizo. Bueno, no traigo a nadie igual a hablar de nadie. Hoy no llevo a nadie. Ah, la llevo a Mina. Pero quizás está ofendida porque tiene que... No, no hay ningún enojo de nada. Yo no estoy enojada, hoy no estás contenta. No, es todos los días. Yo estoy re contenta, tengo fiebre. Yanira, ¿qué querés? Que traiga una guirlanda y tire flores, globito de colores. No, pues no tenemos culpa. ¿Estás con fiebre todavía, Sol? ¿Por qué dijiste que estabas enojada con algunos de acá del... Ah, porque recién estuve escuchando Barbaría cuando estaba allá. No sé. No, no coincidimos en esta. Te recontrabancamos siempre, te queremos. Pero yo no me quejé nunca del puntaje, que es algo que ustedes no entendieron. Yo lo dije ayer. No me quejé nunca del puntaje. ¿Y pero de qué te estás quejando? Me parece que la vara del jurado... Yo acepto el puntaje y cuando no gusta, lo acepto. O sea, yo no tengo por qué imponerle a una persona que le guste mi aburro. Pero en producción que fuiste a pedir al chato y a Jope que el jurado te puntúe más alto o que baje el puntaje a los otros participantes. ¿Cómo voy a ir a pedir eso? ¿Y pero si eso es lo que se está diciendo? ¿Fuiste a renunciar? No, yo fui a charlar cosas que me parecen que no están buenas y lo charlé y nada. Pero como que... Si yo decido irme, me voy porque me siento mal, ¿no? Porque la producción... Lo que sí que me decía a favor de Sol es que no, es que va por atrás como en algunos otros años ha pasado, que llamaban al chato y a veces. Che, fulano, no sé qué, bajalo un poco. No, sos de la banca, lo dice. Y digo, va de frente. Yo no estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo me banco y vos te bancás. O sea, me parece que tiene un valor en este mundo y sobre todo en el certamen que llega a esta distancia, que la gente va por atrás por miedo a lo que vaya a decir. Bueno, porque dice lo que siente, lo que le pasa de verdad. ¿Quiénes son las que van por atrás? No, este año no ha pasado todavía, no me he enterado, pero otros años sí me... Che, mirá, que vino fulana, que dice que se va a ir. Este año también hay un montón. ¿Quién? ¿Quién va por atrás? ¿Quién hace las focoritas, hablan, 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 pero después van y se comen los mocos. Bien. Pasemos a la recomendación. Con Gata Cruceros, reserva tus próximas vacaciones y paga en tres cuotas sin interés. Cruceros a Punta del Este y a Brasil al mismo precio que el último año. Mira. La felicidad, ¿qué es para mí? Sentir la brisa del mar, por ejemplo. Es que desde el mar se ve todo tan especial. La felicidad, más que el destino, es el viaje. Bienvenidos a la felicidad al cuadrado. Bueno, si Sol te enojó la nota de Angelito, prepárate para la de Flor Peña, que entre otras cosas te manda a vestirte. ¿A vestirse? A ver, vemos la nota. No me gustó. Lo vi marcado. No le gustó. No. La cadera no se mueve nunca. Peor baile para mí hasta ahora de todos. Se quedó en el camino, no me gustó nada, perdón. ¿En serio? ¡No! No me gustó, chicos, perdón. Cuatro. Me parece una falta de respeto total. Pero un boludeo constante, constante. Sol Pérez, ¿qué le pasa? Dijo el jurado, me boludea. ¿Me están boludeando? Viste que nosotros, cuando ponemos baja nota, somos cuatro ignorantes. A ver, no nos gustó. No nos gustó. No estuvo bueno, qué sé yo. Yo no sé qué decirles cuando se ponen mal. ¿Por qué se rebelan contra ustedes? No sé, no sé. Nosotros, yo creo que no hay que venir más. Estás abandonando este certamen. No, es que no, ya no sé, ya no sé qué hacer. ¿Ya no es cansada? Acá se fue como cansada, hechada las pelotas. No, no, la verdad es que, a ver, hay que aceptar. Ellos están ahí y nosotros estamos acá. Y nosotros vemos algo que por ahí ellos no ven. O por ahí somos subjetivos, porque siempre arte es subjetivo. Y bueno, y es lo que les tocó. Sí, pero Laurita dice, se la agarran con más que nada con Flor y conmigo, porque somos las nuevas. Digo, sí. Están pagando lo que sí. Y porque, bueno, porque obvio siempre se compara con lo anterior, pero, bueno, qué sé yo, es lo que hay. ¿Y lo sentís como una falta de respeto? Porque vos sos una artista que tiene mucha trayectoria en el medio. A mí me falta mucho el respeto siempre. ¿Te molesta? ¿Cómo lo sostén eso? No, no, depende de quién me lo falte. Si me lo falta, si me lo falta Nacha, me voy a poner mal, porque lo admiro mucho. Si me lo falta Polino, que lo quiero mucho, también me va a... Pero después hay gente que no, la verdad que no. ¿A quién querés más de todo el jurado? Mi amor a vos. No sé por qué dice Laura. No sé, porque el verdadero amor es el nuestro. El poliamor. Este es el verdadero poliamor. Este es el verdadero poliamor. ¿A vos te gusta solperes como artista? Bueno, artista es una palabra muy grande. A mí me gusta solperes. Me parece que tiene onda. Yo la vestiría un poco. ¿Te molesta un poco tanta vez? No, pero no porque no tengo un culazo hermoso para mostrar, que lo muestre. Sino porque me parece que ella bailando, hoy descubrimos algo, que es que se le ven mucho las piernas y cuando uno no sabe bailar mucho, hay algo que estás como muy al descubierto. Yo le trataría de poner cosas que la... Lo que Laurita dijo aquí es que le tapan las piernas por ahí no, 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 no está abajo porque ella no es así. Un toquecito. Un toquecito, como para que tenga algo que la... que la distraiga. Que la complete, ¿viste? ¿Cómo sería? ¿Verdad, no te baño? Sí, van, sí, van. ¿Aprado? Que te cae, que te cae, que te cae, que te cae. La trayectoria, ni de ella, ni de Laurita. A mí Laurita me encanta y lo sabe y se lo digo siempre. Flor también. Es más, yo cuando hablé del jurado, hablé del jurado en general y dije, me parece lo mismo que el año pasado. No es que dije, ay, este año es distinto, este año es malo. No, o sea, yo no tengo ningún problema ni con Flor ni con Laurita. No me quejé del puntaje. Sí me quejé de esto que para mí el jurado hace mal, que es que capaz que un bailarín te vende con la actitud algo divino, pero no le estás mirando las piernas. Igual recurrentes siempre van a tu vestuario, ¿viste? Inevitablemente siempre termina de la ropa. Te quieren meter como volado, cosas para que se te mueva un poco más. No, pero ella siempre va al martinfiarro, siempre te con el vestido. Ven acá, te con el vestido, va al bailarista. Yo creo que Flor lo dijo desde el lugar que te ayudaría a tener un elemento más que pueda transmitir esa energía que te está pidiendo el jurado que no tiene la pollera, por ejemplo. Como a distraer un poco, como a la mitad que el fleco con la salsa. Exactamente igual. Exactamente igual. Igual el enojo lo vimos cuando el bar te dio la evolución, no tanto el jurado. Con el jurado, Poli te decía, de sí, porque te conozco, estás enojada y no dijiste nada. Ahora, Lourdes cuando te puso el menos uno, ahí fue tu enojo y tu bronca y todo lo que sacaste para afuera. No, porque yo en el bar ni me importa. O sea, lo dije siempre desde el primer momento que voy a ir al bar, no me gusta, me parece algo tonto. O sea, que te hablen de técnica. Una persona que no es bailarina me parece que la están pifiando, porque yo puedo intentar aprender, pero siempre desde la buena onda y todo. Después de técnica y años voy a tener que estudiar para ti. Hablamos de lo que pidió Laurita, escúchame, hablamos de lo que pidió Laurita, hablamos con Laurita que también te da recomendación. También habló. Anota todo lo que te van diciendo. Voy a anotar. Anota, anota. Vamos a verlo. Bueno, Laurita, ¿qué pasó con Sol Pérez? Que dice, el jurado, palabras textuales, el jurado me boludea. Es un boludeo constante, constante. Yo no lo siento un boludeo, pero sí siento y un poco comparto esto de que no se pone la misma vara a todos. Me parece que hay que mirar a todos con la misma vara. No, yo mi trabajo, no boludeo a nadie, pero bueno, qué sé yo, cada uno es un lugar de mucha exposición, cada uno se lo toma como puede en el momento, yo lo entiendo. Ponte que hay gente que ni siquiera hace el paso del cuarteto y no lo ven. Te podés enojar ahora, pero después bajar y mirar para adelante. Para mí no hay que mirar para el coste de compararse con el puntaje de los demás. Para mí lo que dice el jurado lo tomo y soy pilla en el sentido de entender que es el jurado. Para mí el que se enoja pierde. Lo tomo, lo cambio y sigo. Acepto lo que el jurado dice y de hecho como coach y como cabeza del equipo voy a tratar de modificar las cosas para la próxima vez que tengamos que bailar. En verdad estás con una bronca adentro, te siento que te corre una bronca por adentro. No, nunca no porque aprendí a hablar, chicos. A ver si me pueden ayudar porque yo lo quiero modificar. Realmente pedí ayuda, como sean coherentes y denme una mano para dónde ir porque quiero mejorarlo al ojo de ustedes. Si yo hago lo que vos me pedís, Laurita, la próxima me matan. ¿Qué quieren? Yo lo hago. Porque todo el tiempo me están pidiendo más. Otras veces me ha dicho como más, más, más. Y ahora Laurita agarra y me dice menos, así la puede disfrutar más. Espero que sea que cuando suceda lo tenga en cuenta el jurado y no me maten por hacer lo que ella está pidiendo. Ahí digo la coherencia, por eso se los pedí. Yo vi tu video, pero un fuego es la corio de ustedes. Pero tu pisada tampoco tuvo cadera nunca. No solo compararse con los demás, sino que comparar una corio tuya. Una corio vieja tuya que hiciste con Fede. Vamos a verla. ¿Vos moviste la cadera? ¿Qué dijo Sole Bayona? Dice que no moviste la cadera, que no hubo buena pisada de cuarteto. Yo siendo un poco más me descadré. Estuvo fuerte, nunca tuvo cadera. Pero bueno, menos mal que no estaba Sole en ese momento de jurado. Lo que dije fue lo que vi. No vi que haya movido las caderas cuando es una chica que tiene todo para poder hacerlo. Si vos me decís, mi mamá, por ejemplo, que nunca la movió, se lo corrijo. Pero entiendo que no lo hizo nunca. Sol ya la vi que lo hizo. Un fuego sos y Fede también, pero no lo tuvo. Por eso no lo pudo tener ella tampoco. No estoy para que me juzguen. Yo estoy para ver y juzgar las coreografías. Ojalá, lo que digo siempre, ojalá se lo tomen con la mejor porque va con la mejor. Para mí me voy con el sabor de no saber cómo complacerlos, realmente. ¿Por qué pensás que este año cuesta tanto aceptar las críticas? ¿Por qué están tan rebeldes los participantes con el jurado? No sé, no sé si tiene que ver con que queda poco tiempo de certamen. No sé si tiene que ver con que nos ven nuevas a Flor y a mí. Piensan que si nos dicen algo, la próxima vamos a aflojar. Y yo voy a seguir siendo más que nada ahora, a partir de este ritmo, soy más estricta porque decís, es el cuarto ritmo. Sí, pero queda un mes para la final. ¿Qué sentís siendo jurado cuando el participante dice, me chupa un huevo? Me chupa un huevo. Cada uno es dueño del trabajo que hace y del avance que quieren hacer. No sé si suma discutir cada devolución que uno da. Si la digo es por algo. Después, si lo quieren tomar o no, está en cada uno. Bueno, hay que darle más, más, más y ojalá lo puedan hacer y se lo tome con la mejor. Creo de verdad que acá el que se enoja y se queda enojado, pierde. Bien, en instantes le va a contestar el sol al jurado. Y en instantes también tenemos la respuesta de Ángel. Ángel nos está viendo y acaba de mandar a Janina una respuesta lapidaria. No es el día del sol, si tenías... ¿Cuánto tenés, 38 y medio? Te vas a 40. Yo creo que en el próximo bloque te vas a 40. Es una recomendación. Este 29, 30 y 31 de octubre llega Cyber Monday. Ofertas, bomba y descuentos en más de 500 tiendas y 10 categorías. Entra en cybermonday.com.ar. Mirá. Llegó Cyber Monday y todos tenemos permitidos. Yo un smartphone. Yo una camisa floreada. Yo una tele, 55 pulgadas. Tengo la aposta. Brasil. Llegó Cyber Monday. Tres días para comprarte online todos tus permitidos. Próximo bloque, contesta Sol, contestó Ángel a través de WhatsApp de Janina. Y le mandamos un beso a Vanina Escudero, cumpleaños ayer. Beso a Vanina. Mi hermanita, cumpleaños. Y quiero aprovechar a decir que ya están abiertas las inscripciones para la carrera de bailarín del año que viene en Danzas Escudero. Y si se anotan antes de diciembre, tienen descuento, porque nos apagamos del país y de toda la situación. Así que inscribirse sola a la tarde de la carrera de bailarín en Danzas Escudero. Pausa y después de la pausa. Ah, y también me olvidaba. Si quedan unos minutos, el bar también la atiende a Sol. No, chicos. La niña Lourdes la mata. Pausa y ya seguimos el día de fiebre. Podre Sol Pérez. Puede más esta mujer. Denle un rato. Denso corte. Denso corte. Llegó la respuesta de Ángel de Brito a Sol Pérez. Yo diría, si la noche de ayer fue horrible para Sol, el día que se le avecina, o sea, arrancó así, mirá. Pico de 41 grados de fiebre para Sol. Y todavía no tenemos que decidió la producción con el pedido que hizo Sol Pérez. Hoy baila a Tiago. Venís a la noche a ver a Tiago. ¿A volver a la gentileza? ¿Venís a volver a la gentileza? Chicos, estoy con fiebre. No puedo ir a ver a nadie. No sé cómo todavía no lo contacté al chico. ¿No vas a venir a bailar a tu compañera? Claro, Sol, por lo menos venía a ver a ti. Hoy baila a Leil. A mí la tendría que venir a ver. Pasa que estoy enferma. Hay que ver qué pasó después de Showmatch, chicos. ¿Se fueron juntos o no? Después de un beso muy fogoso. Pasaron la noche juntos. Tiene que remar mucho. Mucho. Pará, porque con el lengüetazo de ayer... El beso de ayer fue tremendo. Sí, fue muy fuerte. ¿Pero por qué le diste ese beso? Fuiste consciente de ese beso. No lo pongas de nuevo, Gaby. ¿Por qué? La calentura que tienen los dos es tremenda. Perdón la mamá de Sol Pérez, pero no me queda otra. Me da envío. Se desean. La mamá de Sol está acostumbrada o no. ¿A esos besos? No se le digo. O sea, Chapo muy bien, Chapo muy bien. Marcelo se emocionó. Igual parecía que no había cámaras, ¿eh? Pero eso no era un chapo. ¿Puedo pinchar el globo a Tiago Grifo? ¿Por qué eso pones atrás del globo? A mí me parece que ese beso que le dio a Tiago fue dedicado a otra persona para decir mirá lo que te perdiste. Totalmente. Y el bombito fue el partener de la venganza. Pensé lo mismo. Polino la tiene clarísima, chicos. Yo no lo hubiese dicho, pero como me atacó tanto anoche, una puntita voy a tirar. Y si me sigue atacando, doy nombre y apellido de la persona que se lo dedicó. ¿Sabes que Polino tiene razón? ¿No lo habías pensado? Yo lo pensé ayer con todo lo que sé. No puede ser besos a persona, olvidate. Chau, ¿no? No le contesto más el teléfono. Bombito, tenés que remar en dulce de leche porque ese cuerpo... Es solo para la cama. Por ese cuerpo no vas a pasar. El dulce de leche es repostero. ¿Qué más dulce de leche? Sentir rigidez articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartilagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 perdés cada año un 1,5% y por eso sentís cada vez más molestias. Artro Stop, el especialista trae a la Argentina Artro Stop Colágeno C más D. El primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo, especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación de cartilagos con colágeno y activo líquido suplementado con vitamina C y D. Artro Stop Colágeno C más D no es un medicamento, es de origen natural y no contiene azúcar. Agrega un sobre por día a tu café o difusión favorita en tu desayuno y listo. Artro Stop Colágeno C más D, solamente en farmacias. Bien, y hoy debuta nuestra compañera, nuestra amada Mary de Cerro, reemplazando a la bicampeona. Mirá la responsabilidad que tenés, Mary. Mucha responsabilidad, la verdad que sí, pero bueno, muy contenta de estar ocupando el lugar y sobre todo de poder dar todo por el sueño de ellos que es tan lindo. Así que estamos ahí con Facu, Macei, con Carlita Lanzi, metiendo todo y ya ensayando al ritmo libre. Que en el ritmo libre te quiero contar que hay una compañera nuestra de acá también. Una que estuvo cartoneando y no entraba por ningún lado. Una compañera que la va a romper. No podía entrar, no entraba. La va a romper en el ritmo libre. Así que guarda. Bueno, después lo vamos a decir. Chicos, convengamos que hace muchos años que trabajamos en el medio, no es una de las personas más buenas. La amamos. No es un ángel, medio del cerro. Yo hace 25 años que laburo, siempre lo decimos. Es buena, es buena. Nos queremos un montón, algunos somos como más amigotos que otros, pero vos, la verdad que es un placer trabajar con vos. Y buena compañera. Igual no te voy a regalar puntos. No, no pretendo nada. No te voy a regalar. No te digo nada, por cábala no te digo nada. En América yo te destruyo después acá. Bueno, ojo. ¡Ah, la vengadora, mi amor! Mira, la vengadora. Ojo conmigo. Sabías que líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones. Artro Stop T caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, poderoso analgésico antiinflamatorio, también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artro Stop T caliente hasta tres veces por día y para aplicar en la zona del dolor. Artro Stop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Encontrá Artro Stop T caliente en todas las farmacias de Uruguay. Vuelve la bomba tucumana a la pista hoy. Hoy no me lo pierdo. Venite, Janina. No, está perfecto. Cada uno tiene sus selecciones. La bomba, Inés, la mamá de Laurita y Flor Marcasoli con Lucas Velasco. Así que gran noche de chomal. Y hay sentencia, habría sentencia. Así que estén preparados todos. Ah, duele iluminación quizá. Que es una noche muy de viernes. Esta noche sopló la velita. La torta, la torta. Ay, la torta de fe. Viene de soplar la velita. Vas a soplar. ¿Dónde está? No se vea, ¿dónde está? No lo veo. Por la tapa del graf. No se vea la torta. Por las noches se te acalambran los pies o las piernas. Llevo a la Argentina Artro Stop Calambres. Más de la mitad de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos. Estas molestias musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artro Stop Calambres con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que a vos te hace falta. Se prepara como un rico jugo y vienen sobres de bolsillo que podés comprar los día uno. Para tus calambres, Artro Stop Calambres, el rojo. Y para los que no pueden consumir azúcar, Artro Stop Calambres sin azúcar, el verde, de venta exclusiva en farmacias. Y ahora, también en cajas de cuatro sobrecitos. Sol Pérez besó al bombito. El país dijo, hay un romance, pero detrás de ese beso hay una venganza. No, Polina, qué beso, Sol. Venganza que ejecutó nuestra querida Sol Pérez para una persona al cual venía en relación. ¿La chica del camarín? Y le dijo, mirá, mirá lo que te estás perdiendo. Claro, tomá. Mirá lo que te estás perdiendo. No era jugador. No era jugador. Pero ese beso que ustedes dijeron, ¿es el romance del año o no? Era una venganza de Sol Pérez para alguien que sabía que la estaban mirando. Pobre bombito ilusionado. ¿Por qué? Esta persona dijo, te voy a estar mirando hoy en el programa. No, no me dijo nada. ¿No te dijo? Me dijo, suerte. Y te voy a... Sol, a mí no. ¿Cuándo te dice eso? Porque va a estar pegado al televisor. ¿Qué serenidad? Que lo vio. Estuve mal, me equivoqué. Yo le pedí perdón. ¿Cómo? Es imperdonable. Ah, te llamó después del beso. Ah, querés volver con el otro. No, no me hablo más. ¿Querés volver con él? ¿Te bloqueó? No, querida. Te deseó suerte y vos la utilizaste. ¿Te arrepentís? ¿Te arrepentís de haberte besado con el vomito? No sé. ¿Vos estabas enganchado? Si él me vuelve a hablar, me arrepiento. Igual es imperdonable para él, ¿eh? Si yo sé eso. Estuviste remando para volver y venís y me daba un lenguetazo al vomito con 20 puntos de rey. No me canso la ilusión del vomito que vino acá. Dijo, la voy a ver a Sol, todo, y después enterás. Pero ella no vea el vomito. Me cae divino el vomito. Pero aparte hablamos todos. Se notó, se notó. Capaz que salimos este fin de semana. Ah, bien. Ah, mirá. ¿Van a salir? Le están tratando de dar celos al chico que le gusta que ahora no le contestan. Un clavo saca otro clavo. Ah, esto es una operación. Yo te explico una cosa. El pibe que le gusta de verdad, Sol Pérez, la llama hoy y le dice, Sol, no, este fin de semana, el vomito se queda bañado y cambiadito en la puerta del hotel, esperándola. Con esa cara de bueno. No me va a hablar más, Poli. Solcito dijo un día, un beso no se le niega a nadie. ¿Viste? Pero un lenguetazo. Fue muy bien, Fernanda. No, pero un helado era el chico. Chicos, todo muy lindo, pero tenemos que ir cerrando este programa. Y llegó la respuesta de Ángel de Brito, que la tiene la señora Janina Torre en su teléfono. ¿Y qué dice mi amigo Angelito respecto a su pelea o disputa con la señora Sol Pérez? Contra todos los pronósticos sumamos una enemiga a la vida de Ángel de Brito. ¿A quién? Ay, no. La señora Majo Martino. No, ¿qué? Cruz. No, que después lo toquen, yo lo amo. Su propia notera, compañera de trabajo, lo ataca. Yo no quería hablar y ella me insistía y me obligaba. Déjame terminar, querida. Terminada. Le dije varias veces que no quería opinar nada, no que Sol fuera nada. Está con enojados con lo de edición. O sea, acá creo que entraron todos. No tengo ganas de polemizar con ella. Me preguntó, la notera lo pone con mayúsculos y allá ni nombre tenés. Cien veces y en LAM, avisale a Sol que hablamos de todos los participantes del bailando, no de ella sola, porque todos los días hago todos los temas. Pero si soy un bodrio y no soy nada y bla, 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 y yo no hablaría a alguien que no me sumó. Y después pregunta si te llamó el tenista. No, no me llamó. Cosa, pará, Ángel, está diciendo la verdad. Yo le fui a preguntar y lo dije antes. Me llamó la atención que todo lo que le preguntaba de Sol presa decía, nada, nada. Pero yo no quería opinar nada y vos insistías. Y bueno, para eso, Ángel, ahora no te soporta, fíjate. Nos tenemos que ir, chicas, lamentablemente, nos quedaríamos un rato más. No vamos a penejar el cumpleaños con nuestra querida farada de iglesia. Sin de semana. Ya está con la torta en mano. Gran noche, John Match. En vivo, 22-15, La Bomba y también mi compañerita adorada. El cerro baila. Nos vemos el lunes. Adiós.